La Comisión Nacional de Garantías de Protección que fue instalada dentro de los acuerdos de paz entre la FARC y el Gobierno Nacional con razón en el punto 3.4 de los acuerdos, con el propósito de brindarle garantías de protección a los líderes y lideresas del país y a los líderes de la organización FARC que salen a la vida civil. Hoy se instala en Barranca Bermeja y se escucha en las horas de la mañana a los líderes y lideresas y líderes sociales de la región del Magdalena Medio y Barranca Bermeja. Y en las horas de la tarde a las instituciones, aquí se escucha por parte de los líderes las quejas, las denuncias que existen con relación a la protección de sus vidas y los derechos humanos como tal. Y en las horas de la tarde las instituciones manifiestan lo que se ha hecho y lo que se implementará para la protección de estos líderes y lideresas. Ese es el propósito de esta reunión y el día siguiente, el día 13, el día viernes, estaremos en conjunto con los líderes y las instituciones llevando a cabo la discusión para establecer una comisión en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio y poder establecer una ruta de atención y un mecanismo de protección entre todas las instituciones y los mismos líderes.